Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual entonces, el día martes nos reencontramos a través del contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy atendiendo un tema que fue propuesto por Valentina, una joven de Montevideo, Uruguay. Buen día, Vir, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, muy bien. Contenta de prepararme para salir al aire contigo y sabiendo que es muy linda la pregunta también, muy lindo el tema, muy necesario. Así que aquí estoy. Y gracias a Valentina que lo ha planteado. La verdad que sí. Me pareció una muy... Un momentito que estoy bajando los volúmenes acá que está acoplando. Ahora sí. Espero, espero. Ahora sí. Valentina me pareció muy, ¿cómo decir? Muy claro, digamos, su panorama. Maravilloso como lo planteó. Pero recibimos muchísimas preguntas. Vamos sorteando como se puede, un poco al azar y un poco viendo que sean más bien de interés general. Así. Porque algunas son muy personales, pero creo que lo que Valentina plantea no puede quedar nadie eximido. Claro, esto vendría a ser de interés general, ¿no es cierto? De interés general, exactamente. Ella plantea lo siguiente, es una joven de 20 años. Dice, con casi 20 años enfrentándome a una oposición entre mis expectativas de vida y la realidad. Me pregunto, ¿es posible el bienestar integral en la vida? ¿O es solo una utopía? Es interesante cómo las emociones responden antes que el pensamiento. Se pusieron todos los pelitos de punta, toda la piel erizada. O sea, el sentir de Valentina y de tantas personas, pero en particular los que tenemos ya camino andado y nos queda menos tiempo supuestamente en este planeta, considerando el promedio de vida, es un punto, pero otro es el que va a tener que enfrentar toda una vida, quizás muy larga, y ver que el planeta está complicado, ecológicamente, psicológicamente, políticamente. Así que es una pregunta fantástica que vale para cualquier edad. Y me pareció de extrema importancia. Y me gustaría, antes de empezar con la pregunta, que decirles a toda la generación joven que están luchando, que están haciendo camino, que estén atentos a que el mundo, así como está, no está peor que como estaba, en algún sentido. Porque nos enfrentamos a una época en la que hay más conciencia que nunca. Entonces, eso es un valor inmenso. Nunca hubo tanta gente consciente de cosas que antes no se hablaban, como ahora. O sea, aunque parezca todo un desastre, es mejor esta época que en la que yo atravesé en cada década. Me quedo con esta época. A pesar del coronavirus, les cuento los de futuros de 2020, obviamente, mañana es mejor, como decía Espineta. Y mañana va a ser mejor si todos nosotros, de cualquier edad, hacemos lo posible. Y los jóvenes, por favor, no se desalienten. Crezcan en conciencia como Valentina, porque el mundo que viene lo estamos construyendo entre todos. Y este ya es mejor que el que era, a pesar de todo este pelote que se ve ahora. Así que, bueno, desde ahí parto. Bien. ¿Vamos al punto, entonces? Bien, bien, bien. ¿Es posible estar bien? Es posible estar bien. Alguna vez hemos hablado de esto, Rosita, pero necesito afirmarlo más que nunca. En la facultad de psicología de todos los países del mundo no se habla de esto, o no se ha hablado de esto. La psicología tiene unos 100 años. La psicología occidental es una disciplina bastante nueva. Pero en la mayoría de las universidades no se habla, no se hace esa pregunta. ¿Es posible estar bien? Segundo, ¿qué es estar bien? Tercero, ¿cómo se logra? De lo que se habla en la facultad de psicología es de las patologías. O sea que vamos aprendiendo sobre neurosis, sobre fobia, trastorno asesivo-compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. No se hace la pregunta, por ejemplo, ¿qué es una pareja sana? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué es el altruismo? ¿Qué es la felicidad? Porque detrás de la pregunta de Valentina es ¿es posible alguna migaja de felicidad que sea? No se habla de eso. ¿Cómo es morir? ¿Cómo se acompaña a morir? No se habla de eso como si fuera una eventualidad que uno fuera a tener un paciente que se va a morir o que se le murió a alguien. Entonces, lo que quiero decir dentro de las buenas noticias es que las universidades están abriendo sus puertas a otras miradas de la psicología. Entre ellas, por ejemplo, el tema de acompañar a morir hoy más que nunca con el tema del COVID o acompañar ante la posibilidad de perder un ser querido o de uno enfermarse o de que esté el otro enfermo y el desasociado de no poder acompañarlo y cómo conservar el equilibrio mayor posible. Más o menos, Rosita, para los años 60, de ahí para adelante, yo nací en el 61, vos sos de esta generación también, empieza la psicología a pegar un viraje y esto se empezó a enseñar en las universidades, las que están en la vanguardia, las que no se han quedado atrás diciendo que la mujer tiene complejo de castración y envidia del pele. Esto no lo inventé yo, lo inventó Freud, con todo respeto, pero es un poco activo. O sea, la psicología antigua en algunas universidades es lo único que se ve, como si la realidad fuera así, la mujer lo hubiese cambiado, la sociedad no hubiese cambiado, pero las demás guardias se hacen la pregunta, de punto de partida la pregunta que está haciendo Valentina. ¿Es posible estar bien? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las herramientas, las técnicas, los recursos? ¿Alguien investigó esto antes que yo me haga la pregunta? ¿Qué autores hay en Occidente? Y ya ves, yo cuando doy clase, les cuento a los que no me conocen, doy clase anualmente en cinco universidades diferentes, inclusive en universidades del exterior, y justamente la psicología que yo sigo desde el principio es la psicología transpersonal. La psicología transpersonal y la psicología positiva, la psicología humanista, son distintas escuelas, pero todas van hacia la pregunta de Valentina. Y la transpersonal en particular, ¿se hizo esa pregunta? ¿Alguien antes se hizo esta pregunta, aunque no sea en Occidente, ya que Occidente se ocupó la psicología común, parte de estudiar personas gravemente enfermas mentalmente, emocionalmente? Entonces, ¿aplicó los principios de la psicología pasada en personas gravemente enfermas en sus emociones, en su salud mental? Los aplicó a la general de la ley. Entonces, faltó una psicología que vino después, que se hizo esta pregunta, ¿cómo se hace para ser feliz? Y curiosamente la respuesta la tenían, básicamente, la psicología de Oriente, que tiene entre 2500 a 5000 años de antigüedad. O sea, cuando uno habla del yoga, habla de psicología. Por más que hay un yoga en las raitas de Dante y todo lo demás religioso detrás, puede ser laico, como muchos de los que nos están escuchando, que han practicado, practican yoga, y no tienen que convertirse en su religión, si es que la tienen. Del mismo modo, el budismo, el taoísmo, sea Zen, sea tibetano el budismo, son psicologías. Uno puede no ser budista, encontrar herramientas de Oriente para aplicar a los pacientes en Occidente o para trabajar sobre uno mismo, sin tener que cambiar de religión o, si uno no alba en la práctica, sin tener que adherirse a ninguna religión. Entonces, son psicologías que vienen, respondiendo a la pregunta de Valentina, desde hace 2500 a 5000 años. Entonces, cuando vamos hacia Oriente, nos encontramos con un detalle, Rosita. Ayer, con mi hija Melisa, que es psicóloga y practica, está aprendiendo psicología budista en los Himalayas, en Naransala, India, donde están los maestros budistas que pudieron cruzar los Himalayas para salvar la vida. Ayer me trataron, como yo, ya saben, soy fanática del idioma y de las etimologías y vos, Rosita, bien lo sabés, me preguntaba cómo se traduciría un concepto de la psicología budista en castellano. Y la verdad es que es tan complejo y tan real el concepto y no hay una palabra en castellano para ese concepto. Entonces, cuando miramos a esas psicologías, nos encontramos que hay, por ejemplo, prácticas para lograr el bienestar que no son superficiales, que requieren estudio. De hecho, el ojo sabe en que el yoga tiene preliminares, se llaman, para ordenar la vida emocional. Y estamos tan ajenos a eso que hasta está la palabra. Cuando un monje decide ser monje, decimos, se ordena. y significa justamente que se ordena, se ordena emocionalmente, se ordena mentalmente, se ordena psicológicamente, ordena sus hábitos y decimos, toma los hábitos. Los hábitos no hacen al monje, los hábitos no es la ropa. Los hábitos refieren la palabra a la disciplina en mentar, la disciplina en realizar las emociones, la disciplina en desarrollar virtudes como el altruismo, como la empatía, como la compasión. Entonces, ordenarse y tomar los hábitos lo podemos hacer cualquiera de nosotros, sin ser monjes. Somos monjes del monasterio Mazardo, como suelo decir, que es la vida. Yo no sé si un monje ordenado, ¿cómo sobreviviría a una pandemia con tres hijos trabajando marido y esposa en la misma habitación, en los dos ambientes de una ciudad populosa, con una sola computadora para toda la familia, bajo presupuesto, la abuela viviendo allí porque es lo más seguro. No sé si es eso que vivía un monje que está en un monasterio que medianamente tiene las cosas resueltas en un monje, y ganar y pagar los impuestos y tener que generar recursos, y además trabajar sobre sí. O sea, nuestro monasterio es muy bien árduo. La respuesta, Valentina, la respuesta que yo puedo darte, Valentina, es sí, definitivamente sí, decididamente sí, se puede lograr bienestar. Y necesito que todos sepan, los que no me conocen, lo suficiente, que yo parto de una estructura personal apta básicamente para ser una mujer melancólica, excesivamente reservada, triste, pesimista, dramática, llorando por el pasado y por todo lo que he sufrido, que les han dicho ha sido mucho, muchísimo. Me han pasado cosas espantosas en la vida. A muchísima gente le han pasado cosas espantosas. Lo que quiero decir es que ese es mi temperamento, pero las prácticas me han tornado una persona con una visión positiva del futuro. con una mirada cálida hacia la vida y básicamente yo estoy contenta con poco y cuando estoy triste, cuando pasa algo grave, encuentro la manera de que una parte de mí nunca se vaya del bienestar. Entonces, se puede lograr, si pude yo, yo no estoy inuminada ni soy una maestra espiritual, les aviso a todos, soy una trabajadora de la salud, trabajadora de la educación. Entonces, yo no me iluminé como el Buda, no soy una maestra como, uno se patea con el pie y sale un maestro por todos lados. En mi caminar por el mundo desde esta psicología que toma la visión espiritual de la vida, he conocido dos maestros nada más. Todo lo demás es personas con ropas extrañas, personas que han aprendido, personas que se hacen llamar maestros. De oriente y de occidente, en occidente hay que hablar. Maestro es una palabra muy grande. Entonces, bueno, yo soy una laburante, decimos en Argentina, ¿vivir para tornero? Bueno, yo en vez de con metales y madera, como trabajaba papá sobre todo con metales, trabajo, mi materia es yo misma y la materia interna del otro. Entonces, lo que hace falta es, como mi viejo se paraba frente al torno, desarrollar destreza en el mundo interno y mi viejo era tornero de precisión y es un alto escalafón dentro de lo que es un obrero de fábrica porque sabe leer planos y sabe no equivocarse ni medio milímetro porque eso puede hacer que una máquina carísima se rompa. Nosotros necesitamos ver cuál es el plano de nuestro interior, el plano como el plano de una casa. Necesitamos el manual de instrucciones, como decíamos la otra vez. ¿Cómo estoy hecha yo, Virginia Gauer y Valentina saber el plano suyo? El plano sería en esta metáfora ¿con qué logro yo ponerme triste? ¿Qué me irrita? Como si fueran varias habitaciones. Yo sé, yo Virginia sé que si abro una puerta me irrito y quiero generar justicia. Tengo una justiciera feroz dentro mío que necesitas ser moderada por mis seres queridos y por mi terapeuta porque sé que si abro esa puerta me desborda esa parte de mí. Entonces, como ya sé que abriendo esa puerta se me ofusca la mente, aprendí a entrar allí sin que se me ofusque la mente y si se me ofusca llamo a un amigo, llamo a mi terapeuta. Y hay otra puerta donde vive la tristeza. Entonces, saber que si entro allí por razones válidas necesito no quedarme de más allí. Ahora, eso es lo que hace un terapeuta actualizado. Le enseña a su paciente el plano de su interioridad. Para eso sirve un terapeuta. Cuando uno dice ¿para qué voy a ir a hacer terapia si yo ya sé cómo soy? No, no sabés cómo sos porque yo todavía me estoy enterando de cosas y hace 36 años que hago esto. me estoy enterando de cosas pero no abstracciones como se ve en la tele. Cuando vemos a un psicólogo en la tele o en una película son esquerosos, son horribles, son tristes, son conflictuados, son depresivos y en general hablan tan difícil que el paciente con lo único que se puede ir es con perplejidad después de haber pagado. El psicólogo tiene que hablar fácil y uno tiene que salir enriquecido como para decir ¿por qué trabajar en la semana? Con este rasgo mío. porque esto me saca de mi zona de bienestar real y el psicólogo le enseña al paciente estrategias para lograr bienestar. Es una gran palabra. Es estar bien en este mundo. Estar bien en esta época donde hay una pandemia y no estamos en 2020, estamos en 2021, Virginia, me acabo de dar cuenta. estar bien y diría yo muriéndome, morirme bien, morirme en estado de bienestar, yo aspiro a eso, aunque me esté muriendo. Estar, el bienestar implica serenidad interior, tranquilidad con la propia conciencia. Eso también está dentro de eso, del bienestar. y también desarrollar en la vida cotidiana aunque estén las cosas difíciles. Habilidad para generar contento. Habilidad para generar contento. De esto nos hablan las tradiciones de Oriente. El taoísmo es particularmente gracioso al respecto y alguna vez he mencionado el aforismo y de tal lo que es quien está contento de estar contento siempre está contento. Esto es y con esto redondeo que te pido ayuda. La felicidad, el bienestar no dependen de lo que pase afuera. Depende de ejercitarse para conocer esa habitación dentro del mundo. Para activar sus circuitos, para salir lo más pronto posible de estados negativos o de estados inarmónicos de la interioridad y para poder darme cuenta más prontamente qué me hace salir del legítimo bienestar y decir esta persona la verdad no merece estar en mi vida porque entra a mi sala del legítimo bienestar y tira ahí su basura. Entonces veo en qué lugar pongo a esa persona y a lo mejor es de la puerta para afuera del plan interno. Esta persona no la quiero en mi vida o esta persona sí pero voy a trabajar como para que no me contamine o yo contamino la vida de otra persona y empiezo a ver mis mecanismos y la vida se vuelve muy interesante y voy afectando cada vez más la habitación del bien estar donde habita la felicidad posible el altruismo un montón de virtudes y también el amor el amor inteligente el amor verdadero y no el apego el deseo eso es otra cosa el amor cotidiano para con todas las personas que me rodean en esa habitación está el tesoro lo que pasa es que hay que saber el abracadabra para que se abra esa puerta y el abracadabra ese cuento viene de oriente y oriente generó mucho sabracadabra que podemos aprender para abrir esa puerta y vivir ahí básicamente ahí Rosita ayúdame por favor si he estado pensando profundamente en todo lo que venís diciendo respecto al bienestar y en un momento vos hablás de los aspectos de tu interioridad puede ser la tuya o puede ser la de cualquiera vos pensás son dos preguntas vos pensás que esas características pueden bajar de la genealogía o sea la tristeza el enojo las ganas de matar a alguien bueno eso por un lado y después respecto a esas actitudes que como ser humano uno debe aprender y que podemos tomar decir que no cuando hay que decir que no que es algo que lo venís tratando hace mucho tiempo y decir que sí cuando hay que decir que sí cuando vos sentís que ese sí o ese no no van a perjudicarte buenísimo tomamos estas dos puntas y seguimos por ahí entonces un beso perfecto y ahora sí retomamos el contacto con Virginia Gawel Virginia estás ahí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí en el receso estaba mirando que subieron mi columna a la yo desde hace muchos años escribo para la revista Sofía se escribe con PH me van a encontrar allí y hay un montón de columnas y acaban de subir una que se llama La importancia de ser nuevos todas hablan un poco de la pregunta son un poquito respuestas a la pregunta que Valentina nos hace pero esta columna que subieron hoy en particular va derecho al tema derecho al tema así que bueno los que tengan ganas googleen y ahí van a encontrar años de columnas de revista Sofía sobre esto de cómo hacer para estar bien me gustaría explicar algo y luego ir a tus preguntas Rosita Sí, sí Viste que se tuvo una tromba en Dinamar y estaba habiendo huracanes acá o allá la figura satelital de un huracán es muy interesante porque uno ve un círculo con algo concéntrico vacío en general desde el satélite se ve blanco y se ve que hay si uno va acercando hay un vacío en el centro y alrededor está flotando todo lo que el huracán arrastra cuando uno trabaja sobre sí para lograr legítimo bienestar lo que digo legítimo es que no es el facilismo que se vende o sea que en un fin de semana con la técnica tal lográs la felicidad el éxito etcétera etcétera uno pone felicidad en google imágenes y lo que encuentras son todas caras con un cierto nivel estupidez importante no porque los modelos la tengan sino porque ser felices más o menos como la cara de la publicidad de la medicina prepaga una cosa así todos sonrientes todos lindos a ver más para ser felices hay que ser lindo delgado y no sé cuántas cosas más entonces la felicidad está en el centro de ese huracán aunque la vida recien uno encuentra un lugar donde puede por lo menos estar sereno que eso ya sería un tema de bienestar porque la serenidad me ayudaría a resolver cosas por ejemplo a esperar si es eso lo que tengo que hacer y en ese ámbito interno donde la vida no arrecia aprender a habitarlo esa habitación del bienestar aprender a estar allí sin culpa porque también la enseñanza espiritual que recibimos sobre todo en las tradiciones que se siguen en occidente con el respeto a la que cada uno siga nos enseña que no está muy bien estar bien o sea que hay que sentir más bien un poco de culpa autodesprecio como si eso fuese ser espiritual despreciarse sentirse culpable sentirse que mejor que se porte bien porque si no se va al quinto infierno y la verdad no no se trata de eso de hecho no sé yo tengo amigos de todas las religiones la comprensión más profunda de todas las religiones de todos los caminos espirituales hablan de estar felices de estar contentos porque cuando una persona se siente en estado de bienestar tiene más capacidad de ser altruista de ser útil de estar atento al vulnerable de luchar por las leyes que los tengan que proteger de hacer bien por donde vaya una persona que está contenta le da ánimo a aquella persona que por ahí no lo está tiene fuerza para llamarla no se va a comprar algo y por donde pasa irradia algo bonito todos conocemos a alguien así y esa persona cuando investigamos su historia en general no fue de las que mejor le fue en el mercado o sea que en general ha sufrido tempranamente mucho aprendió el bienestar y cuando uno lo aprende te diría y aprende muy clarito así como los aparatitos tengo frente a mí un aparatito que tiene la tecla on off todos sabemos hasta los que no sepan inglés que on funciona y off está apagado encendido es on apagado es off nosotros tenemos que tener muy clarito la tecla del on off para todos nuestros rasgos esto significa una es para el si le pongo on a esta persona le digo que sí a esta situación le voy a decir que sí a esta responsabilidad le voy a decir que sí y tengo la opción de off off es no yo no me voy a ocupar de esto no yo no voy a hacer esto que me pedís a mí me cuesta mucho como a todos poner límites decir que no decir no voy a responder este mensaje me piden esto y la verdad es que yo la verdad no estoy para esto con todo respeto y todo cariño no no voy a hacer esto y te lo voy a decir no puedo y no debo hacer esto entonces la tecla on off es también para todos Rosita si dentro de mí me queda claro que yo tengo que llamar a esta persona y decir nunca más te acerques a esta persona querida que no puede defenderse porque es mayor porque está enferma o por lo que sea me voy a dar el sí a esa parte mía voy a ser implacable implacable o voy a hacer una denuncia a la policía implacablemente o voy a lo que fuere porque enojarse está bien en la habitación de estar bien para poder evitar la habitación de estar bien yo le tengo que decir sí a ciertos enojos sí a ciertos límites poner el no o poner la advertencia bandera roja no te me acerques o bandera amarilla acercarte pero no tanto o sea que uno aprende que para habitar la habitación del hábito de estar bien habitación viene de ahí hábito viene todo de ahí desarrollar los hábitos del bienestar se llama desarrollar hábitos del bienestar hay una rama de las neurociencias que se llaman neurociencias contemplativas que se dedican a investigar cómo desarrollar hábitos de bienestar hábitos de felicidad y para eso tengo que saber decir que sí y decir que no y tener claro autorizarme a mí a decir que no y decir que sí y eso se aprende básicamente yo ya lo que hago es dar cursos o dar conferencias muchísimas gratuitas en las redes sociales las pueden encontrar sobre los distintos aspectos de evitar el bienestar y también de evitar el dolor de evitar la tristeza porque está bien estar mal no es la felicidad fácil está bien estar mal cuando lo que indica la vida es estar mal entonces habito la habitación del dolor la habitación del miedo la habitación del pesar global de que hay tanta gente hoy sufriendo empatizo puedo desde saber que puedo volver al bienestar mío puedo ejercer la compasión y puedo estar fuerte para acompañar el que me está pasando horrible o puedo dejarme acompañar a mí porque la estoy pasando horrible puedo pedir ayuda por ejemplo y eso es que aprendí a usar bien el all of entonces el bienestar me permite el malestar está bien estar mal está bien decir que no y está bien estar bien estar bien estar contento voy corrigiendo eso en mi cerebro y no me quiero olvidar de citar a tres autores para los que quieran buscar libros voy a decir simplemente como son difíciles los nombres porque son uno francés un estadounidense y el otro vietnamita si ponen Pema con P de papá va a salir Pema Chodron cualquier libro de Pema va a ayudarle a hábitos del bienestar si ponen Ricardo como Ricardo en español los libros de Mathieu Ricard están en español y su sitio web van a encontrar hábitos de bienestar van a encontrar que se lo dice se le dice que es el hombre más feliz del mundo Mathieu no quiere esa expresión pero bueno pero van a encontrar libros en defensa de la felicidad y si hay algo que no es Mathieu es superficial y van a encontrar Tich T y latina CH Tich como suena y un apellido imposible Tich Nat Han pero se ponen Tich felicidad Tich bienestar van a encontrar los libros en español y en espacios de Tich Nat Han que es el maestro vietnamito y en el sitio de vivir agradecidos ahí van a encontrar mi preferido que es el Brother David pero por eso les digo como es imposible su apellido Stendorf busquen googleen la fundación vivir agradecidos que van a encontrar videos audios es decir se practica el bienestar se practica y me hace feliz dar cursos online donde lo que se enseña es eso a aprender el propio mapa y ejercer comunicación afectiva autorregulación emocional que son las cosas que yo enseño hacia todo el mundo y ahora es online pero hace 17 años que doy cursos online o sea que se puede aprender esto tan delicado con libros con cursos con videos y ojalá que ahora algo esté cambiando en quien nos está escuchando Rosita respecto a tu pregunta de si podemos traer cosas que son de nuestros ancestros hemos hablado poco de esto en nuestras columnas y me gustaría como pregunta de Rosita Hernández de Buenos Aires Luján Buenos Aires Argentina podemos ponerte en la lista como para el martes que viene ¿qué te parece? ¿querés? ser parte porque sos parte de estos escuchantes pobrecita me escuchás y me escuchás y yo nunca paro de hablar me interesa me interesa vamos a poner como para que después podamos ir en forma más al hueso de este asunto y si podemos traer pesares de nuestros ancestros en lo personal hice una formación universitaria en psicogenología y es un tema muy delicado y también aviso cuídense de donde se meten a ser ayudados porque ahora yo de hecho con todo cariño a mis compañeros éramos 12 haciendo la formación de psicogenología en la universidad para lo cual había que presentar todos los tipos de papeles para ser elegido uno de los 12 casi un apóstol y se supone que eso es para un psicólogo es una universidad y no había gente que no tenían ni siquiera estudios universitarios con todo respeto pero bueno la universidad es usarla para ayudar a las personas entonces salieron con la formación igual que yo igual que mis compañeros psicólogos que estaban allí hay que ser ayudado por quien tenga formación universitaria o una tecnicatura que nos alcance pero hay gente que hace psicogenología así nomás no estamos tocando terreno minado o sea ya no hablamos de un plano como recién Valentina hablamos de terreno minado o sea terreno minado que significa que hay que saber donde se pisa porque puede explotarnos en la cara el dolor no solo propio sino dolores que uno tiene y no sabe que los tiene porque se han ido pasando generación tras generación entonces si nos cita tenemos dolores miedos enojos que no son nuestros y no lo sabemos algunos son transmitidos genéticamente y otros no es a través del gen eso lo voy a explicar en la próxima o sea que hay cosas que son genéticas y se podían estudiar desde Mateo Ricard podría estudiar desde la biografía molecular el gen y veíamos bien el temperamento del padre salta por cualquier cosa salió al padre es igual al padre y sí y sí que va a ser y salió dramático como alguna vez que me conté la madre de una amiga muy querida hablándole a su propia nieta de esta manera ay yo no sé a quién saliste tan dramática por favor así es yo estaba ahí presente y la señora no se daba cuenta de a quién salió tan dramática porque para ella ese tono era normal si era así ella es como el propio olor uno no lo siente ahora quiero decir esto hoy particularmente se lo digo a Valentina y a todos los que adhieren la pregunta de Valentina la vamos a seguir en la próxima pero quiero decir que también tenemos recursos transmitidos por nuestros ancestros recursos para ser felices recursos de bienestar inclusive ancestros nuestros que han pasado guerras que han pasado migraciones que han pasado enfermedades muertes tempranas ya vamos a hablar de esto considerar nuestros ancestros bajo ciertos parámetros desarrollaron recursos de bienestar bajo condiciones tremendas donde el COVID es juego de niños ya sé que hay lugares donde el COVID es tremendo y Argentina está siendo uno de ellos también por mérito de quienes alegremente se reúnen y sin ninguna prudencia ni piedad por los que la están pasando mal adhieren a teorías conspirativas y a que el COVID no existe vengan a mi casa que les cuento que sí existe y lo que produce porque yo tengo el oído lleno de COVID y de lo que pasa con los que se van muriendo y sus delantes entonces déjense de ser inconscientes de los que están en la playa haciendo de cuenta como que no los que hacen fiesta está haciendo de cuenta como que no los hago responsables de parte de los que están muriendo así de tremendo y pido a quien evita el sonido que no borre esta parte porque hay que ser conscientes de que todo esto esto sí sucede o sea sí digo que nuestros ancestros han pasado la peste española si quieren google donde murieron 50 millones de personas en el planeta el COVID puede llegar a eso y depende mucho de nuestra propia estupidez o de nuestro propio cuidado que sea o no sea así tenemos que ser responsables entonces pero sí tenemos que saber volviendo al tema central primero que heredamos genéticamente y sin genes recursos de bienestar y que también vamos a dejar cuando nos vayamos de este planeta a los que vengan genéticamente o inclusive como yo que no tengo hijos voy a dejar una estela en el inconsciente colectivo para que ser feliz sea más fácil a la gente del futuro o sea que a los descendientes si lo estuviese de Valentina o de la gente de su edad hacérsela más fácil que puedan tener bienestar más fácil y no con tanta trabajosidad con tanto trabajo con tanto tanto sufrimiento para llegar a ser feliz a los 60 o 70 que sea más pronto y más fácil así que en la próxima la seguimos Rosita gracias Valentina por la pregunta gracias a los que se cuidan y cuidan a los demás en este tiempo de COVID que creo que si lo escuchan en el 2022 todavía va a ser vigente esto pero esto y gracias a vos Rosita gracias Chiqui en la operación de todo lo que es teléfono y ayudarte a vos en el estudio y Mario Luis Gález que se ocupa del sonido y Valentina por las preguntas y todos los escuchantes y todos los que se ocupan de llevar su felicidad al que no puede tan fácilmente estar feliz hoy porque la está pasando mal así que Valentina defendé tu alegría y cierro con esta frase del querido uruguayo Eduardo Galeano que alguna vez mencioné se necesita coraje valor valentía se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados entonces hay que ser valiente para defender la habitación del bienestar y aprender porque hay como aprender hoy en día esto así que está muy buena esta noticia que distintas universidades están enseñando a sus alumnos hábitos de bienestar para que lo transmitan a sus pacientes bravo por ellos y bravo por los que están formando el posgrado en eso así que bueno me honra tener alumnos del posgrado que han aprendido que hay otra psicología bravo por ellos gracias Virginia gracias Rosita hasta la próxima entonces querés dar el número para pedir temas si 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 se comunican desde afuera es decir desde otros países que no sea Argentina es el más 54 9 23 23 5 2 6 4 4 9 7 perfectísimo si lo agendan así también en Argentina lo pueden hacer dejar mensajes breves sobre temas globales generales como hizo Valentina aquí muchas gracias un abrazo enorme igualmente que tengas un buen día Virginia igualmente hasta la próxima la próxima Virginia Gawel entonces tratando claramente como lo hace siempre acerca de una inquietud de Valentina que desde Montevideo Uruguay se ha comunicado con nosotros para que sea tratado es posible el bienestar o es una utopía que sea que sea Gracias.